Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque hoy es martes pero la semana pasada fue para mi bastante caótica en cuanto a horarios, trabajo y organización y ayer me tomé el día un poco de bueno, como que relaxo un poco porque la tarde trabajé pero por la mañana me levanté tarde hice como una mañana tranquila porque lo necesitaba o sea, ayer era un cadáver con patas entonces hoy que es martes me voy a organizar un poco esta semana la faena que tengo en las próximas semanas porque tengo nuevos proyectos en los que trabajar y bueno, he pensado que podía hacer un vídeo con vosotros de estos de como volvemos a ponernos un poco encarrilarnos un poco en la organización normal porque es lo que os digo llevo una semana super random o sea, es que ha sido todo muy raro no he registrado para nada todo lo que ha pasado durante esta semana y ahora es como, vale Cris tenemos que organizar muchas cosas, tengo que preparar vídeos, tengo que, bueno, tengo que hacer mucho, 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 entonces digo pues mira, creo que puede ser un vídeo diferente así como de organización, planificación y de gestión del tiempo así que creo que es una buena idea grabarlo y que os va a gustar tengo, como no, un super tazón de café, hoy tengo la taza de los lunes porque ya os digo, hoy es como si fuera lunes para mí, que es la taza de mi super socia Patrick con mi segundo café de la mañana así que nada, voy a coger mi bullet journal y actualizarlo porque no os voy a mentir, no lo toqué la semana pasada no lo toqué, así que tengo los trackers y todo absolutamente todo a medio hacer así que voy a organizar todo eso no sé si os acordaréis, si habéis visto el vídeo lo sabréis, pero para la primera semana de octubre me preparé esta organización así en cuadrícula, como podéis ver es que ni la he tocado porque iba absolutamente al día he estado utilizando la app de Google Keep del móvil para hacerme la todo list de las cuatro cosas que tenía que hacer cada día aparte de trabajar, porque he trabajado un montón de horas esta semana pasada entonces no he tenido mucho tiempo de estar aquí, sí que hubo un par de días que me senté a editar y demás, pero es que como que me olvidé completamente del bullo, así que lo que vamos a hacer va a ser borrar los días y voy a poner los días de esta semana, así vamos a reutilizar el bullet journal, esto es lo bonito de este sistema que do it yourself baby, puedes hacer lo que te dé la real gana así que cogemos el tipex tachamos los días porque no pasa nada, hombre no lo voy a dejar en blanco, vamos a usarlo y ala, aquí no ha pasado la zona, ahora voy a organizarme todas las cositas que tengo que hacer en la semana esta, pero antes voy a poner al día los traques ay que están en blanco, pobrecitos bueno voy a haceros un plano de mientras voy haciendo esto así rollo a cámara rápida porque tengo cositas a medias y no va a haceros un plano de maquillaje de la noche y no va a haceros un plano de maquillaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy preparando ya cosas con Patri de Do It Yourself y algunas cositas random de Halloween que sabéis que es una de mis épocas favoritas porque me encanta disfrazarme y me encanta todo el tema del maquillaje y todo el tema de efectos especiales, la sangre, ya veréis ya porque para por aventura obviamente nos vamos a maquillar y aún no sé qué hacerme, quizás voy de chuki pero no lo sé, ya veremos, ya veremos qué me hago. Bueno, aparte de todo esto, se ha cruzado un poco el tema favorito, me ha apuntado cuatro cositas, entonces, en la semana, en la semana ya he empezado a rellenar todo, me ha apuntado todos los eventos que tengo esta semana, no me termina de convencer las categorías que puse porque, si os acordáis, puse eventos, YouTube y proyectos. En eventos me ha apuntado todo lo que serían las cositas, todo lo que requiere en plan de desplazamientos como por ejemplo ir a trabajar, pues todo el tema de ir al gimnasio, las clases de japonés y, bueno, las cositas extras que tengo, pues como por ejemplo esto del salón náutico y demás, ¿no? Luego en la categoría de YouTube voy a organizarme ahora porque el contenido del canal utilizo esta planner, que esto sabéis que hace años, pero años que las uso, son estupendas estas planificaciones, son agendas de programación, son para el profe, lo descubrí porque las vendían en Abacus, entonces yo lo que hago es utilizarlas como un calendario mensual, en principio una página es una semana, pero quizás hace meses. En verdad, esto ya lo tengo preparado porque ya tengo preparado hasta diciembre, porque sí, porque una ya está pensando ideas para el Christmas Hack, pero lo que me falta hacer es ver los vídeos que planteé para este mes y acabarlos de organizar porque he tenido muchas ideas de cara a preparar el nanorraimo, así que voy a intentar incluir todos esos vídeos aquí, esto es lo que voy a hacer ahora porque a raíz de todo esto pues voy a hacerme la lista de vídeos que tengo que grabar esta semana y los vídeos que voy a tener que ir teniendo pues preparados, entonces como os digo utilizo esto pues lo hago así y me apunto los días que tengo vídeo y voy organizando, entonces esto es lo que voy a utilizar ahora. Tengo también el iPad aquí importando, porque me he comprado algunos ebooks y los estoy pasando ahora al iPad, nuevas lecturas, nuevas lecturas, está ahí eso también. Entonces, ¿qué más? Eso no me termina de convencerlo de las categorías porque creo que le he puesto demasiado sitio a YouTube cuando en verdad pues eso, grabo, edito relativamente muy concentrado, a lo mejor lo hago en dos o tres días a la semana, entonces quizás debería haberle puesto otro nombre a la categoría, pero bueno, voy a probarlo esta semana, sí, si no de cara a la semana que viene lo cambiaré. Entonces, proyectos, tengo, bueno señor, tengo una vecina que tiene puesto un plástico en una sombrilla y hace viento y no sé por qué hacer este ruido, espera, voy a cerrar. Bueno, entonces, lo dicho, me he organizado la semana en el Bullet Journal, he puesto un poco al día pues todos los trackers y demás, entonces lo que voy a hacer ahora, ahora que tengo ya claro todo lo que tengo que hacer hoy porque me he hecho la, o sea, yo la to-do list del día es digamos esta franja de aquí, ¿no? Con las diferentes cosas que tengo que hacer tanto del trabajo como de YouTube, como de proyectos, tengo que estudiar en japonés también porque tengo clase el jueves y estos últimos días no me he mirado nada y tengo el examen en diciembre así que tengo que ponerlo esto también un poco al día. Que os digo, la semana pasada es que no tenía, o sea, mi cerebro no procesaba nada, o sea, estuve hecha polvo. Pero bueno, ahora que ya tengo todo esto y sé lo que voy a hacer voy primero de todo a organizar esto del contenido del canal porque he quedado aquí 10 minutos para hacer un Skype con Noe porque tenemos que hacer unos presupuestos para unas grabaciones que tenemos el mes que viene, así que eso lo haré ahora, pero primero voy a organizar todo el tema de los vídeos. Hola, otra vez. Hace ahora ya un ratito que no grabo, pero bueno, habréis visto que he estado también al teléfono con las cosas del trabajo. He estado haciendo papeles, organizando, tengo los perros aquí durmiendo y ahora son ya las dos, así que me voy a ir a hacer la comida. No me ha dado tiempo de dejar el vídeo de preparado, pero bueno, voy a ver si como rápido y entonces vuelvo aquí y edito hasta tener que irme a trabajar. Pero bueno, voy a dejar el vídeo este aquí. Básicamente esto, los días que vengo de días complicados, de días que he estado que no he tocado el bullet journal, que no me daba ni tiempo a organizarme simplemente porque tenía esto, trabajo, 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 lo que hago es sentarme aquí, sacar todas mis libretas, mis organizaciones, mi calendario, entonces ver todo lo que tengo que hacer y ponerme al día, básicamente, simple y llenamente ha sido eso que habéis visto que he reaprovechado la semana en el bullet journal, he actualizado los trackers, he puesto aquí varias cositas, he usado la organización mensual también y luego ya a partir de aquí me he organizado el contenido del canal de este próximo mes en mi planner, querida. Esto tiene más años que yo que sé qué, pero ya la estoy terminando. De hecho, todo esto son organizaciones de otros meses del canal. Entonces, bueno, eso, básicamente que cuando venimos de una racha de estas, de estar así caótico y todo, generalmente me suele pasar que hago esto los domingos y me gusta hacerlo un domingo por la tarde antes de dar por la semana finalizada, rollo que aunque vengas el fin de semana es como que te ayuda a preparar el lunes y a preparar la semana de sentarte, organizarte todo, decir, vale, esta semana tengo todo esto, voy a organizarlo en el tiempo, qué más cosas tengo que preparar, cómo lo voy a cuadrar todo. Yo, de todo lo que tenía que hacer hoy, que me he apuntado aquí en el bullet journal, me ha faltado terminar de preparar el vídeo de hoy, que seguramente lo que hago después quizás es editar este y así ya lo tengo publicado, y repasar japonés, que cuando estaba en el gimnasio he estado practicando con varias de las apps que tengo, pero tengo que repasar porque si no va a llegar el jueves y voy a estar en plan, hace muchos días que no hago japonés, pero bueno, he cumplido lo que sí que sí que tenía que hacer, que era organizar la semana, he ido al gimnasio, he estado al teléfono con Noe y con otra de esto del trabajo para organizar lo que os he dicho, que teníamos que organizar las grabaciones que tenemos próximamente, he grabado este vídeo, que me faltará editarlo luego, así que nada, de momento no he podido llegar a todo, no me ha dado la mañana para hacer todo lo que quería hacer, pero no pasa nada, porque bueno, luego a ver si ahora voy a comer, me despejo un poco porque es que me estoy muriendo de hambre, luego por la noche repasaré japonés, porque tengo que ponerme un poco las pilas, pero bueno, nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido como un poco mix del vídeo que os hice la otra vez de Planea conmigo, rollo de cómo he estado utilizando el bullet journal para estudio, que vi que os gustó un montón, así que seguramente pues preparé más vídeos de estos si os va bien, porque no sé, es un vídeo que puedo grabar mientras estoy haciéndolo, o sea que guay, y nada, que me dejéis como siempre abajo en la cajita de comentarios cualquier sugerencia, idea para nuevos vídeos, tanto de organización, de planificación, cosas que queráis ver con el bullet journal, cosas que queráis ver de cara al nano Raimo, dadme ideas, que sabéis que yo luego os voy leyendo y me voy apuntando todo, y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo, adiós. ¡Suscríbete!